Bueno, aquí andamos con Peluzoso Este es loquito y hay que peluquearlo Ahorita vamos a trepar un puente A ver si lo trepamos o no lo trepamos Y con una mano Una mano en la teléfono y otra grabando Aquí vamos Peluzoso Peluzoso Aquí se tiene que mirar solo para adelante Porque si nos chocamos Va a estar Arturo Caemos a la viz Y aquí si ya puedo mirar para allá A peluzoso Peluzoso ¿Qué va? A peluzoso A peluzoso A peluzoso Ahí estamos vecinos entonces le vamos a recorrer todo el camino hasta llegar hasta nuestra casa y aquí vamos con Peluzoso y vamos a recorrer todo el camino hasta llegar a nuestra casa Vámonos Peluzoso, ya pronto hay que ir a la peluquería, esta semana hay que ir, bueno que ya estamos en la carretera principal van a subir, parece que no hay carro, ahí vamos en la carretera principal Allá está Don Juan, ya Don Juan, por acá un vecino que tiene borreros Unos amigos nos llamaron, vamos a ver para qué nos llaman Unos amigos que me han llamado, ¿para qué me llaman? Pelicote Ya Rocky pues Ya, 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 ya está, ya está, ya está, mando, hola, hola Estamos conversando muchachos, felices por el chocolate Bueno, nuestros amigos estaban topándose un pulo, un pulincho, no sé como le llaman, en su país ¡Ya bueno!!! Ya bueno, esta ciudad, tenemos el Palacio de la Avenida Y me convició que había otro perrito ahí, y quería estar hecho el pelión Por aquí vamos ya, y vamos. Bueno, en realidad por aquí se dedicó bastante a la agricultura. Por un lado maíz, por otro lado cacao, por otro lado potrero y ya. Maíz, maíz, maíz. Es luchoso todo aquí. Esos carritos que vienen allá son los carritos que llegan a mi casa. Los que vienen a viajarnos. Los que pasan por nuestra casa son los carritos que vienen. Y bueno, ya llegamos a nuestra casa. Ya poluzoso está ahí en el suelo. Quiere trepar todavía la moto, me la dejó rayadita. Yo casi nadie trepa en esta moto y este peluzoso me lo rayó. Quiere trepar otra vez, poluzoso. Ya no, ya el paseo ya fue.